Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a este árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, Entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, Prepárame de comer, y disponte a servirme, para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este evangelio nos ofrece dos ideas que parece que no tienen relación, pero que en realidad están muy relacionadas. La primera idea es la idea de la fe, y la segunda es la idea de la obediencia, y especialmente de la humilde obediencia, de la humildad. En la primera parte del evangelio, nos dice que los apóstoles le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Aquí nos podemos dar cuenta de que realmente la fe es un regalo de Dios, y Dios también nos puede aumentar la fe. Y los apóstoles, con toda razón, le pedían a Jesucristo que les aumentara la fe, porque la fe es un milagro. El hecho de que nosotros creemos es en sí un milagro. Ahora, en la segunda parte, nuestro Señor nos da una parábola o un ejemplo, y nos muestra cómo cuando una persona tiene a un esclavo o a un siervo, él no, y el siervo regresa de su trabajo, él no lo pone a la mesa y se pone a servirlo. Al contrario, cuando el siervo llega de su trabajo, no solamente acaba de trabajar ahí en el campo, pero lo que espera el amo es que venga a la casa y le siga sirviendo, y que le sirva en la mesa y le ayude para que él pueda disfrutar de su comida en paz. Y después, cuando ya el amo ya esté satisfecho, entonces ya podrá comer el esclavo. Y esa es, digamos, una actitud normal y natural de las personas que son patrones, de que esperan que sus esclavos hagan su voluntad. Hoy podemos hablar de los patrones que esperan que sus empleados hagan lo que se les dice. Y aquí, después el Señor nos cambia la mesa, nos cambia el juego, porque al principio de la parábola nos dice, si ustedes tienen un esclavo, ¿no esperan ustedes que los obedezcan? Pues claro que sí, si tenemos un esclavo o un empleado, esperamos que nos obedezca. Y el Señor nos cambia la mesa y luego nos dice, así ustedes deben tener esa misma actitud de un siervo o de un esclavo delante de Dios, de que después de haber hecho todo lo que Dios nos ha mandado, que no esperemos que Dios va a estar agradecido con nosotros como si nosotros le hubiéramos hecho un favor a Dios por obedecer sus mandamientos. Y nos pone en nuestro lugar. Primero nos hace ver así como si nosotros somos los patrones, y después nos hace ver que delante de Dios nosotros somos sus siervos. Nosotros no podemos ponernos en el lugar de patrones delante de Dios. Y esta es una tendencia que nosotros tenemos por ser pecadores. Nosotros queremos siempre ponernos en el lugar de Dios y ponernos en el lugar del que manda. Y querer imponer nuestra voluntad en los demás. Pero el Señor nos está llamando a una humildad. Y aquí es donde está la conexión entre la primera parte del Evangelio y esta enseñanza del Señor sobre la humildad. Porque nosotros necesitamos ser humildes, necesitamos ser humildes, y no lo podemos hacer a menos que tengamos fe. Y esta fe que nos llama el Señor, una fe del tamaño de una semilla de mostaza, que fuera suficiente para mover montañas. Y la montaña más grande para mover en nuestra vida es la montaña de nuestro egoísmo y la montaña de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Y necesitamos realizar ese milagro. Necesitamos más bien que Dios realice ese milagro en nosotros de mover esa montaña de nuestro orgullo para que nosotros podamos vernos por lo que somos, que somos criaturas de Dios. El Salmo número 99 o 100 dice, reconozcan que Dios es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Somos las ovejas de su prado, que le pertenecemos a Dios, en otras palabras. Que nosotros reconozcamos que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas, que Él nos hizo. Y ese, pues, es un gran paso de humildad y es un milagro en sí, que nosotros podamos reconocer nuestro lugar delante de Dios y obedecer sus mandamientos. La humildad es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Sin humildad nosotros no podemos avanzar en la vida espiritual. Ni siquiera podríamos empezar nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual comienza con reconocer que soy pecador, que necesito un Salvador y que Jesucristo es mi Salvador. Y al reconocer mi pecado, yo me abro en mi corazón para recibir la misericordia de Dios. Ahí comienza la fe. Solamente Dios también, solamente Dios puede hacernos humildes. El hecho de que nuestro corazón orgulloso se transforme para ser un corazón humilde es también un milagro de la gracia de Dios. Nuestro Señor no solamente nos dio su ejemplo de humildad cuando nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo capaces de estar en relación con Él, eso ya es un acto inmenso, infinito de humildad delante de Dios, pero también la humildad que nos mostró en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó del cielo y se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Ese es un acto de humildad central, importantísimo en nuestra fe. Y aún más, no solamente se hizo hombre, sino que nos dice en la Carta de los Filipenses, se humilló y fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó. Entonces, en el Señor Jesucristo nos da Dios el ejemplo más excelso de humildad como nosotros como seres humanos, de someternos a la voluntad de Dios, de realizarla, ser obedientes hasta la muerte, aún una muerte de cruz, aún una muerte que sea hasta vergonzosa. Y esto es el ejemplo de Jesucristo de humildad. Y no solamente eso, sino que por el Espíritu Santo, el Señor puede realizar ese milagro de transformación en nuestro corazón, de cambiarnos este corazón orgulloso y soberbio, en un corazón humilde, que acepta su lugar delante de Dios y que está dispuesto a seguirlo y a obedecerlo. Y eso es lo que queremos el día de hoy, hermanos, que nuestro Señor nos aumente nuestra fe para que con esta fe del tamaño de una semilla de mostaza podamos renunciar a nuestro orgullo y abrazar una vida sometida a la voluntad de Dios, que esa sea nuestra pasión en nuestra vida. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, por haberme escuchado en este día y que Dios los bendiga y cuídense. Arrivederci. Por favor, hagan una oración por mí y yo también oraré por ustedes.